El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se ha embarcado en una iniciativa que pretende llegar a ser el nuevo canal de Panamá, un megaproyecto que busca volver a convertir a México en una potencia económica mundial, desafiando la posición geopolítica en la que se encuentra ante su vecino del norte. Para este controversial proyecto de infraestructura se van a rehabilitar hasta 18 mil kilómetros de vías, conectando por tren a las industrias y a los mexicanos de los distintos rincones del país, siendo la ruta más importante el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conectaría las mercancías entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Pero lo que pocos saben es que este papel de potencia comercial ya lo cumplía México entre el siglo XVII y el siglo XVIII, en aquel momento el Virreinato de Nueva España, que llegó a ser el protagonista de la primera gran globalización, el centro del comercio entre los océanos, conectando a China con Europa gracias a la ruta del llamado Galeón de Manila. Y este fue uno de los factores que llevó a México a ser incluso más rico que la corona, con ciudades como Ciudad de México, Puebla y Guanajuato, que superaban en muchos aspectos a las ciudades españolas. Sin embargo, hoy en día la función de ese centro de comercio global la cumple el Canal de Panamá, abierto en 1914 por Estados Unidos. A ellos les conviene más vernos como un proveedor, como una herramienta, más que un competidor. Pero siete años antes del canal, ya México había inaugurado un ferrocarril que cumplía esta misma función, transportando cientos de miles de toneladas de mercancías, lo que llevó a México a prosperar económicamente. Pero ese éxito duró muy poco, porque la mayoría de las empresas de transporte empezaron a trasladar sus operaciones hacia el proyecto estadounidense. Y en poco más de un año, ya el tráfico del ferrocarril mexicano había caído 80% y se terminó abandonando el proyecto. Estados Unidos había logrado concentrar el comercio en el Canal de Panamá. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. Ya hoy en día transitan por sus aguas alrededor de 14.000 buques portacontenedores cada año, que representan el 6% del comercio marítimo mundial y 40% de todas las mercancías que ingresan a Estados Unidos. Pero la situación está cambiando. Los ojos del mundo hoy están puestos en México porque puede dar la clave para aliviar las presiones sobre el Canal de Panamá. Hace unos meses pudimos ver cómo una sequía producida por el fenómeno climático del niño y que se proyecta sigue empeorando en los próximos años puso en jaque el tráfico comercial del canal, creando una verdadera crisis internacional. Menor profundidad de los buques, menor capacidad de carga de mercancías y aumento de los tiempos de espera, lo que hace saltar los costos de transporte y presiona sobre la inflación. Cuando visité Ciudad de Panamá y estuve recorriendo el canal, pude ver directamente cómo durante los periodos más fuertes de la crisis se llegaron a acumular hasta más de 100 buques en espera de pasar por el canal. Y es justamente esta crisis la que genera una gran oportunidad para México y que, como era de esperarse, ha estado generando recelo por parte de Estados Unidos. Sabemos que México, históricamente, pues ha sido considerado por Estados Unidos como el patio trasero. Hemos visto críticas continuas en los medios de comunicación, no solo hacia el corredor, sino también hacia los demás megaproyectos de infraestructura del gobierno mexicano, especialmente desde Estados Unidos y Canadá, dos de sus socios comerciales más importantes. Y es muy curioso cómo distintos medios se enfocan en las acciones del gobierno mexicano. Por ejemplo, cuando López Obrador tomó la decisión de pausar las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, medios de izquierda como Telesur lo enfocaron como una postura de respeto a la soberanía de México. Por su parte, medios más de derecha como Breitbart se enfocan en temas de corrupción y narcotráfico basándose en lo que dice Estados Unidos. Se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Estos análisis comparativos los podemos hacer fácilmente gracias al patrocinador del video de hoy, Ground News, una página y aplicación con la que tenía tiempo queriendo trabajar porque te permite ver cómo cada medio aborda la misma noticia según su inclinación política, sus propietarios y su nivel de veracidad. Así podemos comprobar claramente que con AMLO los medios de izquierda tienen un sesgo positivo y los de derecha un sesgo negativo. Por eso hay que estar atentos a los intereses detrás de cada narrativa, como siempre digo aquí en el canal. Pero una de mis funciones favoritas es el Blindspot o Punto Ciego que te muestra las historias que no está cubriendo la burbuja informativa de derecha como temas relacionados con Israel o de la izquierda como temas relacionados con la inmigración. Este es como el antídoto contra la manipulación mediática y los algoritmos de las redes sociales. Por eso decidí trabajar con Ground News y te invito a utilizarla día a día como yo para mantener siempre activo el pensamiento crítico. Solo tienes que visitar la página ground.news barra economista, escanear este código QR y no solo estarás apoyando la producción de nuestros documentales aquí en el canal, sino que tendrás acceso especial a un 40% de descuento en el plan Vantage, el más completo, para seguir analizando los datos reales y sacar tus propias conclusiones. La mayoría de los medios de información son medios de manipulación. Sin embargo, los que hacen periodismo objetivo, profesional, merecen todo nuestro reconocimiento. Y ahora sí, con esto claro, comencemos con nuestros invitados de hoy, con quienes intentaremos determinar si los megaproyectos del gobierno mexicano lograrán transformar su posición geopolítica frente a Estados Unidos, si podrán superar al canal de Panamá y si gracias a esto surgirá finalmente una nueva gran potencia. Para responder a estas preguntas tenemos nuevamente a tres colegas youtubers, Omar Ríos, analista macroeconómico y Víctor y Alba del canal Mexican Family. Este es uno de los proyectos de larga visión. No solamente se trata de lo que está haciendo ahora el presidente en este momento, sino lo que le deja México, lo que le deja nuestro país. Según la narrativa del gobierno en el cual empieza esta situación de los megaproyectos, pues es buscando una soberanía tanto energética como comercial para despegarnos de Estados Unidos. Hay que recordar que nuestro comercio está basado principalmente como el socio más importante de Estados Unidos. Entonces eso genera o ha generado de manera sistemática pues injerencia en México, en los temas que corresponde a la soberanía de México, económica, política, social. Se tienen que manejar todas estas nuevas oportunidades de hacer negocios, se tiene que manejar con mucha diplomacia, ¿no? Para no caer precisamente en situaciones donde nos veamos afectados, nos boicoten para que no se pueda dar. Pero sin embargo, si se hace adecuadamente, creo que nos podríamos convertir en un nodo a nivel internacional, económico, que cambiaría sin lugar a dudas la economía del país y las reglas geopolíticas y comerciales del mundo, ¿eh? Porque estaríamos desplazando a lo que vendría siendo el comercio del canal de Panamá y eso, pues obviamente a nosotros nos pondría en una posición geopolítica mucho más dominante, pero también en una posición económica mucho mejor. Y hay que recordar que esta zona del país, me refiero a la zona del sur, donde viene estando Oaxaca, pues es una zona marginada, ¿no? Es donde hay más población en todo el país, pero es donde la gente vive peor. Yo creo, por ejemplo, que toda esta inversión que va a venir de... que ya está llegando, principalmente Estados Unidos, aunque no solo por el mercado regional y la competencia China-Estados Unidos, etcétera, etcétera, que todas esas inversiones tienen que generar bienestar, ¿no? Entonces todas estas situaciones de este corredor, pues va a traer, además de inversión, pues va a traer empleos directos e indirectos. Entonces yo creo que es una oportunidad única que tiene el país por destacarse y finalmente crecer, ¿no? La mayor parte de los países tienen cosas que valen la pena desarrollar, pero que no las han podido más por situaciones externas que internas, ¿no? Ahí tenemos a El Salvador, tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba. Hay muchas, muchas potencias que podrían emerger, pero que por situaciones políticas o económicas, pues no se nos deja hacer eso, ¿no? Y ahorita México tiene esa oportunidad de crecer. Los ojos del mundo hoy están puestos en México por el Istmo de Tehuantepec, que es precisamente el que puede dar la clave para aliviar las presiones sobre el Canal de Panamá, que en aquel momento teníamos una discusión porque Alba decía es que el problema del Canal de Panamá es que usa agua dulce, no es agua salada. Y mucha gente te dijo, qué ignorante eres, es agua salada y hay un montón en el mundo. Claro que no. No, y también dijeron mucho que pues es que toda el agua de los ríos va a terminar al mar. Sí, es que hay un detalle muy, muy grande en cuanto a la construcción en cómo está el Canal de Panamá, que pues como muchos sabemos inició con Francia en 1881 y lo vino a terminar Estados Unidos, ya entrados los 1900. Entonces desde ahí lo tuvo Estados Unidos y en aquel entonces pues no estaba pensado como que en algún punto en el futuro íbamos a tener el problema de desabasto que tenemos de agua. Entonces las esclusas, que es este sistema que eleva los barcos porque hay una deficiencia de altitud entre el lago Gatún y el océano, entonces tienen que elevar los barcos para que pasen al otro lado. Utilizan el agua dulce del lago Gatún y este cada vez que pasa un barco pues se vierten cientos de miles de litros de agua dulce del lago Gatún al océano. No hay exclusas de agua salada. Se le acaba de hacer una modernización al Canal de Panamá que empezó en el 2006 y que se acaba de terminar en el 2016-17 más o menos, que costó 5.25 mil millones de dólares. O sea, fue una ampliación sumamente fuerte. En este momento la autoridad del Canal de Panamá no puede permitirse, porque no hay el monto de dinero suficiente porque le acaban de hacer esa ampliación sumamente costosa, no pueden permitirse ponerle las exclusas de agua salada para que utilice la misma agua del océano y trabaje con agua salada, que sería lo ideal, para que el lago Gatún, que lo hicieron para la construcción del Canal de Panamá, que es un lago artificial, que también surte de agua a la ciudad, se quedara únicamente para el consumo humano y el agua de mar se utilizara para subir y bajar los barcos y así no habría desperdicio. Desafortunadamente no hay el dinero suficiente. Pero esto que está pasando en Panamá, que es relativamente nuevo y se ha ido agravando, entonces esto ya le da una connotación distinta al proyecto del Istmo, quiere decir que le atinamos. Por el Canal de Panamá, actualmente con la reducción que hubo por la sequía y todo, están pasando cerca de mil barcos al mes. Se está moviendo el 5% del comercio mundial por el Canal de Panamá. Es una cifra muy importante, es un estrecho sumamente importante en todo el comercio mundial, porque si no, entonces se tendrían que ir hasta el estrecho de Magallanes a pasar los barcos, que es mucho más lejos y mucho más costoso para las embarcaciones. Y con el cambio climático, pues hay muchas preocupaciones sobre la disponibilidad del agua en el futuro. Entonces, todo eso, más la parte esta que se concentra demasiados navíos ahí y muchas veces eso ocasiona lo que viene siendo retrasos para poder llevar las mercancías y tú sabes que el tiempo es dinero. Entonces, las grandes industrias internacionales que mandan por ahí sus productos se ven afectados económicamente cuando eso sucede. Pero también si algo nos ha enseñado la pandemia es que hay que diversificar las cadenas de suministro. Ya vimos lo que pasó en el Canal de Suez, cuando curiosamente todas las desgracias le pasaban al mundo mágicamente y nadie se preguntaba, oye, ¿no habrá alguien moviendo el pandero? Y se atravesó este barco en el Canal de Suez, se interrumpieron las cadenas de suministro global y se generó un problema del tamaño del mundo. ¿Qué va a pasar en un futuro si el Canal de Panamá enfrenta problemas? Ya pasó, el mundo no tiene alternativas. Por supuesto, al ser un puerto seco, por así decirlo, el Ixmo de Tehuantepec, al ser por tren, no tiene la capacidad de mover la carga que mueve Panamá. Es una ayuda, pero no alcanza en este momento ni remotamente hacer la mitad. Es una gran ayuda. Tal vez en un futuro, si se proyecta que sea más grande, se pueda mover más. Y es un gran desarrollo para México y es otra opción que tendrían para la mercancía del mundo pasarla por el Ixmo de Tehuantepec. También está planeado y he escuchado mucho de un canal en Nicaragua. Serían otras arterias que ayudarían mucho a que pasara la mercancía y le quitaría presión al Canal de Panamá. Eso le ayudaría en cuanto no se pueda solucionar el problema de las esclusas de agua dulce. El detalle es que si le quitas el tráfico al Canal de Panamá, también caen sus ingresos. Entonces, al caer sus ingresos, no tienen el dinero suficiente para volver a invertir en una ampliación de esa magnitud, porque cada esclusa no es algo muy económico. Entonces, aunque haya otros países como México, Nicaragua, por ahí decían que también Colombia, que había una manera de hacerlo por Colombia, encuentras la manera de mover las mercancías, pero a la hora de tener el dinero para poderle hacer la nueva ampliación a Panamá, pues te encuentras con el problema de que si no hay suficiente tráfico de los barcos, no hay suficientes ingresos y no se puede hacer la ampliación. Pero fíjate que además no es tampoco tan modesta. Ya en su momento me parece que hablamos del 35% del tráfico que pasa por el Canal de Panamá que podría redirigirse por el Istmo de Tehuantepec. Pero además de eso hay otro factor. Recorrer el Canal de Panamá puede tomar hasta 24 horas. Por el Istmo de Tehuantepec hablamos de que tomaría de cuatro a seis horas. Estamos hablando seis horas sigue siendo una cantidad impresionantemente más rápido. La alternativa más viable en estos momentos es el Istmo de Tehuantepec, no para sustituir al Canal de Panamá, pero por lo menos sí para aliviar hasta el 35% de las mercancías. Si esta inversión tiene éxito y se amplía, puede ser hasta el doble, hasta el 70% y sería el impacto enorme. Además, la generación de empleo para México, la derrama económica, la inversión, sería inimaginable. Esto no sólo no es cosa de un hombre, ni de un grupo de hombres y de mujeres. Esta es la obra de todo un pueblo. La transformación de México. Todo esto, para mí, desde mi particular punto de vista, tiene que ver más que en una circunstancia, tiene que ver con una planeación. Entonces, se le están sumando cosas padrísimas, como el hecho de que, digo, qué mal por el Canal de Panamá, pero al final del camino, pues es un mercado abierto. Todos podemos competir. Al final, las lealtades de las grandes corporaciones están con los cotos. Entonces, si le va a salir más barato, van a llegar más rápido, porque no nada más es que las mercancías lleguen más baratos, sino van a llegar mucho más rápido a sus destinos. Entonces, sobre todo a participantes como China les interesa mucho, como Europa les interesa mucho, ese tipo de nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas alternativas. Evidentemente, no creo que todo el tránsito que se da por el Canal de Panamá ahora se dé por el Istmo, sino va a ser parte. Pero lo que sea, de todas maneras, está fomentando una serie de situaciones positivas. Ahora también tenemos el New Shoring, ¿no? Entonces, todas estas situaciones donde las empresas vienen, invierten capital directo en nuestro país, nos favorecen. Y en toda la línea, precisamente está pensado que se vayan adoptando nuevas empresas a esta transición para que la maquina sea mucho más eficiente, mucho más rápida y sobre todo mucho más barata. Hay que recordar que el canal interoceánico, lo que une o conecta sería el Océano Pacífico con el Atlántico y pasa a través de lo que viene siendo Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de las partes, porque son varias líneas, son precisamente infraestructuras portarias, pero también vienen a ser toda la parte esta de ferrocarriles que pueden transportar tanto personas como mercancías. Ya muchas de ellas ya están terminadas, son tres líneas básicamente las que son las más importantes para este corredor interoceánico. Y vienen del puerto de Salina Cruz en Oaxaca y están del otro lado por Veracruz, por Coatzacoalcos. Y estos están siendo modernizados con nuevas infraestructuras pues para facilitar el comercio e incluyendo terminales especializadas en contenedores, ¿no? Entonces todo esto lo que trae a consecuencia pues es evidentemente una situación yo diría que idónea para que gran parte de lo que pasa por el canal de Panamá ahora pase por el corredor interoceánico. Y eso económicamente nos va a beneficiar muchísimo como país. Pues es una prueba más de que tenemos la capacidad para poder sacar al país como una potencia, como más soberano sobre todo. Y eso pues evidentemente Estados Unidos no termina de gustarle, ¿no? Sabemos cómo se maneja, sabemos que Estados Unidos no tiene amigos en el mundo, tiene intereses. Seremos respetuosos del gobierno de Estados Unidos. Siempre habrá buena voluntad para la coordinación, pero nos corresponde exigir también el respeto a nuestra soberanía. ¿Pero qué nos depara el futuro con estos megaproyectos? Porque hay un cambio de gobierno con Claudia Sheinbaum. Es todo un tema, ¿no? Porque al final el camino se buscaba continuidad en los proyectos, ¿no? En el gobierno buscó desde tiempo ya atrás, esto no fue una estrategia nueva, precisamente colocar a un sucesor de López Obrador, en este caso Claudia Sheinbaum. Y ahí ya he dicho, evidentemente ha mencionado en varias ocasiones que va a continuar con los proyectos, ¿no? Que el plan de la 4T, como lo denominan, pues continuará. Sin embargo, es todo un tema porque aquí todavía está el asunto de las cámaras, ¿no? La de diputados, la de senadores que aprueban las diferentes leyes, pues obviamente necesitan tener una representación que sea significativa para que la oposición no tire las propuestas, ¿no? Y eso es lo que se está debatiendo en este momento. No hay duda en la continuidad o en la intención de la continuidad. Donde podría haber cierto debate es que pasen esas leyes, ¿no? Y se puedan aplicar. Porque al final del camino, ahorita hay un tema aquí, es realmente muy importante, que es el Poder Judicial. Se está buscando hacerle reformas al Poder Judicial pues para enderezarlo de una, ¿no? Hay todo un bloque de opositores que en su gran mayoría ni siquiera saben qué están haciendo, sino desde mi particular punto de vista son acarreados, son sindicatos que al final del camino les dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer esto o aquello y se acabó. Y eso puede ser un problema, ¿no? Porque al final las élites que gobiernan aquí en el país, pues se verían muy afectadas con estos cambios significativos en el Poder Judicial, ¿no? Que nada más benefician a uno si perjudican al pueblo. Entonces, por ahí tenemos un tema que podría ser un obstáculo a que estas cosas realmente se puedan llevar como tal, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que poner mucho, mucho lente, mucho ojo, mucha atención en ese tipo de circunstancias que van a hacer que sí o no se lleven a cabo las situaciones. Entonces, desde tu punto de vista, ¿crees que tendrá éxito? Yo creo que las cosas están puestas. Ahora, mi propia opinión, yo creo que sí, sí se va a lograr. Te digo, salvo esta situación que cometieran algún error garrafal, no veo cómo no se pueda llevar a cabo, ¿no? Aunque las opiniones, como en cualquier democracia, pueden estar contrapuestas, los hechos están ahí. Se hicieron los megaproyectos, ya están funcionando. Ahora nada más hay que empezar a ver lo que vienen siendo los beneficios. Y cuando la gente empiece a percibir en sus bolsillos una mejora, entonces en ese momento, pues ya todos los opositores no tendrán otra cosa que decir. Pero sí, yo creo firmemente en que esto va a funcionar y que el camino está puesto. Pero para estar realmente seguros, es importante comprender el contexto al que se enfrenta México y en qué otros proyectos está incursionando el gobierno, lo que te cuento aquí y aquí. ¿Y tú? ¿Crees que México lo logrará? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. México es un país independiente y libre.